Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo y estas son las efemérides para hoy 28 de noviembre aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio cofé, ya tú la conoces. Un día como hoy, Magallanes descubre el Océano Pacífico. Esto pasó en una fecha como la actual, en el año 1520. Les cuento un poquito de esta historia. Magallanes descubre el Océano Pacífico después de pasar a través del estrecho que lleva ahora su nombre, evidentemente. Comienza el cruce justamente del Océano Pacífico ese 28 de noviembre de 1520. Entraba por fin, como él mismo bautizó al océano, que él justo le puso ese nombre, Pacífico. Allí se terminó la primera exploración europea de aquella parte de Chile. En Filipinas, Magallanes fue asesinado luego, el 27 de abril de 1521, en una demostración de poder con solo 48 expedicionarios cristianos. Un día como hoy, el escritor José María Argueda se dispara en la cabeza. Esto pasó en el año 1969. Tenía algunos problemas de salud mental el escritor. Les cuento. En 1969, desencantado por la injusticia del país, el novelista José María Argueda se dispara en la cabeza y fallece cuatro días después. José María Argueda, saltamirano, nació en Andahuaylas el 18 de enero del año 1911 y fallece el 2 de diciembre de 1969, cuatro días después de la fecha en la que estamos recordando este suceso. Fue un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano. Fue autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los tres grandes representantes de la narrativa indigenista en el Perú, junto a Ciro Alegría y Manuel Escorza. Y un día como hoy, en las efemérides deportivas, nace Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal. Dicen, el mejor puntero izquierdo que ha tenido en su historia. Él nace un día como hoy, en el año 1940. Alberto Gallardo nació con el nombre de Félix Alberto Gallardo Mendoza, en Chincha, cuna de campeones. No podía ser de otra manera. En el año 1940, él falleció el 19 de enero del año 2001. Fue un histórico futbolista peruano que se desempeñaba como delantero. En las canchas de juego, Gallardo fue un reconocido velocista, poseedor de una potencia de tiro y un despliegue físico atípico para el fútbol peruano. Por años, fue dueño de la banda izquierda de Sporting Cristal y la selección peruana de fútbol, desde donde lanzaba fuertes remates con cualquiera de los dos perfiles. Jugó el Mundial de México 70. Es considerado el líder máximo del club Sporting Cristal, donde consiguió cinco campeonatos nacionales. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, nace Alicia Maguiña. Una de las cantantes más importantes de nuestra historia. Ella nació en el año 1938. Alicia Maguiña es una de las voces más representativas del criollismo peruano. Nació, como les cuento, un día como hoy, en el año 1938. Fue en el año 1954 cuando perfeccionó sus conocimientos de guitarra en la Academia de Música de Óscar Avilés. Previo a ello, había cautivado con su voz en el Colegio Santa Úrsula, de donde ella era alumna, donde encandiló con temas que representaban la riqueza cultural del Perú. Y un día como hoy, en las efemérides del espectáculo y mundial, además, fallece Roberto Gómez Bolaños. Chespirito fallece un día como hoy, en el año 2014, y sumió a todo el mundo en un duelo que hasta ahora se siente, ¿no es cierto? Roberto Gómez Bolaños, actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor mexicano, fallece un día como hoy, en el año 2014, en Cancún. Roberto fue un actor, comediante, como les cuento, creador e intérprete del Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y El Chompiras. Él nació un 21 de febrero del año 1929. Estas fueron las efemérides para hoy, 28 de noviembre, aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios, deje sus sugerencias, haga clic a las notificaciones y comparte este video si le gustó. Chao. Chao.